El restaurante de hamburguesas In-N-Out en Fontana, California, fueron sorprendidos por la visita del galardonado actor Tom. Hanks y de su esposa Rita Wilson, quienes saludaron a los presentes y hasta se tomaron fotografías. Según la revista Vanguardia, hay diversas fotografías y videos que circulan en las redes sociales que muestran a Hanks sonriendo, tomando selfies y hasta deseando feliz Navidad a los clientes que comían ahí. Hanks y Wilson acudieron para comprar unas hamburguesas y refrescos. Pero el cariño por sus fanáticos por el cual es conocido Hanks, los detuvo incluso para firmar autógrafos.